Música Es un patrón, es un patrón, es un patrón Tres, dos, tres, dos, uno Es un patrón, no te vayas de imperdiente ¿Cómo? Para ganar no hace falta ser muy inteligente Sí Pasó de ti la verdad y tú vas de verde Como me lo fumo siempre Música Nada te va a partir porque tú suenas como T.T.A.G.A. Si Debe ser un drama, esos es el pelo en la cabellano y un hakuso de kurama Que quieres que me diga hermano, que quieres que me diga hermano, que te follas tan caliente, no se si lo pillas cada hora que vaya el siguiente, en línea por tu cara te llaman guapotete, esto es España, eres feo, son dos hombres diferentes, tío, que sí, pillalo hermano, que con mi no me ganas en la improvisación, estamos en el Valpa y me salgo de cabrón, tus ojos van a quedar, que no vales para nada, que no te gana primo, y te lo pongo todo guapo y encima te ha respondido, tú eres un primo, vas sin ganas, o te mito sin balas, con las puertas de un bala, con todo el fuerte y pura ciego. Perdona, si te pongo nervioso, soy el mayor coloso, hermano, el destrozo, soy como el oro, no soy tan barato, pero bueno, te dejo roto. ¿Qué estás hablando? Lo tuyo no es irónico, no se pone nervioso, le entran ganas de dar vómitos, y si lo sigas brother, pues te follas siempre que esto, yo soy un fumado, el gay y hay humor autónico. Tú contra mí eres un entretenimiento, no me ganas, hay que hacer el de sobra talento, ¿por qué me hablas de los pelos del sobrato? Sigue, sigue. Con lo de tu nariz, cabrón, me canto un flamenco. Me pongo nervioso porque tienes los genes de Jorge Javier Vázquez. Tengo los genes de Jorge Javier Vázquez, no sé, no me acuerdo ni de su noche, con esa cara te hace siquiera llamar hombre, no me sé ni tu nombre, perdona. Es uno, es uno, es otro. Ya, 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 mira, queda uno. Tres, dos, uno, muéralo. Ha empezado, mala base, me da igual, escúchate la mierda que él te suelta, ya lo sabe, brother, extraña, tela, tú cállate la puta boca, que suena mal. Oye, brother, cuay, te funde y tú chico, ¿dónde está el Nutella? Ah, claro que sí que he brincado, contra mí te faltan donas, mira que se tiene que ser muy retrasado, aparte cuatro pavos desde Barcelona. Ah, yo te rayo, te tallo y no he disfrutado, eres mi vasallo y te callo, entonces yo cambio la ruta. A ti te parto hardcore porque eres una puta, y tú eres Wayne Rooney, pero sometí tres meses a los rayos subas. Tío, tío, ¿qué dices, hermano? Rayos subas yo, ¿no te has visto, hermanos? ¿Cómo decir que tú eres poco yo? Hermano, lo siento, juego contigo como yo, acá la basura, lo siento, no sé nada de esto. Tío, uno, pasa en brandado y va, un nuevo programa de libertad.